Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a todo el auditorio, efectivamente, como bien lo comentas, tenemos buenas noticias en este sentido. El día de ayer el Pleno de la 62 Legislatura logró la reforma al Código Penal para tipificar el delito de maltrato animal o aquellos que lo maten con dolo o bien que los usen para fines sexuales, para tener ya un castigo que va desde multas hasta cuatro años de prisión, lo cual fue resuelto en compañía de la propuesta de otros dos diputados y finalmente gracias a la disposición de los diputados y diputadas de la 62 Legislatura, esta reforma fue aprobada por obvia y urgente resolución, por lo cual nos da mucho gusto poder informar al auditorio y a los ciudadanos lo que estamos haciendo en el Congreso del Estado en torno a este tema. ¿Se tipifican qué tipo de delitos cuando hay agresión a animales, diputada? Perdón, no te escuché la pregunta. ¿Qué tipo de delitos se tipifican en caso de que...? Se tipifica el delito de maltrato animal, de muerte con dolo y también para fines sexuales. Con penas de hasta cuatro años de prisión. Así es. Esto sin duda nos muestra un avance importante a esta ley que se había retrasado durante años en esta legislatura. Bueno, hay una ley de protección a los animales que está todavía pendiente en algunas de las comisiones. Sin embargo, lo que aquí hay que finalmente recalcar es que se hizo una reforma al Código Penal y con esto ese tipo de conductas ya podrán ser denunciadas y así también castigadas. ¿A partir de cuándo entraría en vigor esta ley, diputada? Bueno, una vez después de su publicación, ya ya fue aprobada, lleva un par de días que esta ley se ha publicado en el periódico oficial y con mucho gusto pues estaremos transmitiendo esta buena noticia que también hemos recibido muchos comentarios positivos por las redes sociales. Creo que es una ley que estaba siendo precisamente ya necesitada y pues finalmente agradecer la confianza también a esta propuesta de otros diputados que se sumaron y de todos los que aprobaron esta iniciativa. Pues diputada, felicidades por esta iniciativa que llevó y finalmente la aprobación a la misma. Seguramente esto va a traer resultados importantes en el cuidado que se tenga a las mascotas en Oaxaca. Muchísimas gracias, diputada Leslie Jiménez, por aceptar esta llamada y por informarnos sobre el tipo de la tipificación de delitos en cuanto al maltrato de animal y las penalidades que se aplicarán en breve. Tan pronto se publica en el diario oficial esta ley que ya fue aprobada el día de ayer en la 62ª legislatura.